MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es El ser humano necesita tener buena memoria. Es fundamental para nuestra vida académica, laboral y social, por supuesto. Si tienes buena memoria, desde luego te ayudará en tus resultados académicos. En tu trabajo serás mejor considerado y socialmente mejor visto. La memoria siempre ha sido importante. Hace cien mil años el ser humano sobrevivió gracias a su buena memoria. Hay animales que tienen una gran memoria. Pero nos interesa este que está hablando, el ser humano como animal. Necesitamos tener buena memoria. Eso nos abrirá muchas puertas. Al final de este vídeo os explicaremos una técnica con la cual obtendréis una gran memoria. Con unos pequeños puntos. Pero permitidme hacer un poco de historia. Es importante hacer un poco de historia. Incluso para acordaros de estos datos. Los griegos hace tiempo conocían o sabían de la importancia de la memoria. De hecho tenían a una diosa dedicada a la memoria. Nemosine. En realidad no era una diosa. Era un titán. Hija de Urano y la madre de todas las musas. Nemosine. Decían los griegos que cuando tu vida se acababa e ibas al inframundo. Allí había dos ríos. El río del olvido que llamaban el Leteo. Y el río de la memoria que llamaban el Nemosine. Por lo general todas las almas que iban a ese inframundo bebían del Leteo. Y olvidaban todas sus vidas pasadas. Por contra solamente unos pocos se acercaban a beber de las frescas aguas del Leteo del Nemosine. Y recordaban que es lo que habían sido en sus otras vidas cuando volvían a nacer. Tenían los griegos incluso su propio método. Se llamaba el método Loci. Era peculiar. Lo contó un escribano, un orador romano cuyo nombre era Cicerón. Fue Cicerón quien habló de un tal Simónides de Zeus. Que era otro orador griego. Y que le ocurrió algo que le permitió desarrollar este método. Simónides de Zeus en realidad fue invitado por una serie de amigos y conocidos a la ciudad de Tesalia. Cuando lo invitaron en aquella cena a la que estuvo presente. En un momento concreto se tuvo que ausentar de la mesa. Y en ese preciso instante la estructura del edificio se vino abajo y el techo se cayó. Cedió aplastando a todos los allí presentes menos a Simónides de Zeus. Que había conseguido salir en ese momento sencillamente por una casualidad. Cuando retiraron los escombros e intentaron recuperar los cuerpos se dieron cuenta de que todos los que habían estado en aquella mesa estaban destrozados. Eran irreconocibles. Y llamaron a Simónides. Simónides quién es quién, quién es aquel, quién es aquel y quién es aquel de allá. Era importante para poder hacer un correcto enterramiento. Y Simónides al ver los cuerpos destrozados se dio cuenta de que eran irreconocibles. No era capaz de reconocerlos. Pero se le ocurrió una idea. Pensó que sabía en qué punto de la mesa se había sentado cada uno de aquellos amigos y miembros. Y finalmente relacionó las sillas con las personas y la ubicación en la que se encontraban al ser enterrados por el techo. Descubriendo así el nombre de cada una. Simónides se había dado cuenta de que la memoria necesita relacionar hechos conocidos con desconocidos para poder recordarlos. Pero este no es el método que nos trae aquí. El método que nos trae aquí se llama metacognición. Ha sido estudiado y desarrollado por una universidad. Os voy a poner el vínculo en la parte inferior del vídeo y en la página web de Mundo Desconocido. La metacognición. Vamos a hablar de esos puntos. Según este estudio al parecer los resultados obtenidos cuando se aplica la metacognición son enormes. Mucho mejores que aquellos que no utilizan esta estrategia. Punto número uno. Que vamos por puntos. Punto número uno. Pregúntate. Sé que me estarás diciendo vamos a ver JL yo estoy solo en mi cuarto. No puedo preguntar a nadie. Pregúntate a ti mismo. Cuando leas algo o estudies algo pregúntate. Pregúntate sobre lo que estás estudiando. Punto número dos. Reflexiona. Aquella pregunta que te haces la deberás responder. Reflexiona sobre aquello que estás estudiando. Una ley. Un dato. Tal vez una fórmula matemática. Quizás algo de historia. Reflexiona sobre ello. Hazte una pregunta y reflexiona. Respóndela. Punto número tres. Cuestiónate. El ser humano tiene el carácter de cuestionar todo o mucho o casi todo. Y eso es bueno. Porque eso nos ayuda a que no seamos engañados. O nos ayuda a ver todo desde otra óptica distinta. Aunque sé que últimamente intentan, digamos que los poderes fácticos destruir el cuestionamiento del ser humano. Y todos aceptar la versión oficial con el único discurso que el sistema nos entrega. Pero no debe ser así. Cuestiónate. Punto número tres. Quiero decir que discrepes. Si estás estudiando una ley discrepa. Busca un punto de discrepancia. Yo no estoy de acuerdo con esta ley que habla sobre el pago de los impuestos. ¿Por qué? Y entonces al preguntar, reflexionar y cuestionar. Lo que harás es que se estará grabando al fuego en tu cerebro. Ese dato. O ese estudio. O ese ámbito. O ese libro. Todo aquello que estudies se te grabará. Si no encuentras un punto de cuestionamiento porque crees que es correcto. Sencillamente el mero hecho de hacerlo. Hará que surja en ti. Esa idea. Y se grave en el cerebro. Luego hay otro dato adicional. Pensar en voz alta. Hablar. Por causas que desconocemos. El ser humano tiene a veces. O en muchas ocasiones. Mejor capacidad de... Mejor capacidad de memoria auditiva. Más que visual. Hay muchas personas que estudian, repiten, leen y vuelven a leer. Y vuelven a leer. Y no se les queda. Sencillamente porque su memoria visual no es buena. Y si su memoria auditiva. Recordad que en muchas ocasiones. Lo que ocurre es lo siguiente. Hablamos por ahí. Hablamos con amigos. Y le decimos. Yo recuerdo haber oído esto. O decimos. Me parece que en una ocasión. Escuché a alguien decir esto otro. Porque nuestra memoria auditiva es muy buena. Y no la utilizamos en nuestros estudios. Utiliza la memoria auditiva. Habla en voz alta cuando estudies. También hay otros puntos. Como pueda ser el de equivocarse. Pero este quizás no nos interese demasiado. Ya que si te vas a un examen. No te interesará entrar en el equívoco. El equívoco o el error. Es algo innato en el ser humano. Y nos permite aprender. Yo me equivoco una vez. Dos, tres, cuatro y a la quinta acierto. Como sabéis. El ser humano es el único animal que cae varias veces en la misma piedra. Y eso le permite que en un momento concreto no vuelva a caer. Pero ese punto. Si vais a un examen. No lo utilizáis. Porque no os funcionará correctamente. Recordad. Preguntar. Reflexionar. Cuestionar. Y hablar en voz alta. Eso es lo que tenéis que hacer. Y a partir de ese momento. Os acordaréis. De casi todo lo que hayáis estudiado. Yo lo hago. Cuando investigo un tema. Cuando hago alguna crítica. O cuando hago un desarrollo. De cualquier asunto. Lo que hago es. Primero leerlo. Preguntándome a mí mismo. Y reflexionando sobre lo que ponen. Para posteriormente cuestionarlo. Dudar. Y si veo que mis dudas. No me satisfacen a mí mismo. Sencillamente considero que la versión oficial es la correcta. Pero si veo que mis dudas razonables. Con respecto a la versión oficial. Encajan perfectamente. Puedo pensar. Que efectivamente. Esa versión oficial. Es cuestionable. Y no obedezca a la realidad. Todo eso en conjunto. Hará que y hace. Que me acuerde de todos los datos. Me gustaría acordarme de muchos más datos. Fechas. Nombres. Lugares. Situaciones. Eventos. Me acuerdo de muchos. De otros muchos no. Porque por desgracia. No podemos tenerlo absolutamente todo. O quizás sí. Independientemente de esto. Probad este método. Ya me diréis si funciona. Y como siempre decimos. Sin más. Desde mundodesconocido.es. Nos vemos. En el próximo videoprograma. Hasta pronto.